hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo aplicar imágenes a un vaso esa es una de las preguntas que más me hacen de que cómo agregar las imágenes a los vasos así que hoy les voy a mostrar pero antes de empezar quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales que se las dejaré en listadas en la cajita de información también si aún no te unes al grupo de facebook te invito a que lo hagas te voy a dejar el link en la cajita de información ahora voy a empezar a personalizar el vaso este vaso yo ya tengo el vídeo de cómo es de que pueden hacer aplicarle los colores al vaso también se los dejaré en listados en la cajita de información también ya les he mostrado cómo trabajar con el water slide como se sella también se los dejaré en estas en la cajita de información aquí yo ya tengo la imagen que voy a necesitar para el paso ya la tengo sellada ahora lo que hay que hacer yo aquí yo ya tengo una vasija con agua el agua no importa en la temperatura no importa si está fría o si está tibia bueno no debe de estar hirviendo de caliente o sea a temperatura normal y voy a sumergir la imagen en el agua y voy a esperar unos minutos a que la imagen se suavice y que pueda despegarse del cartoncito que trae ahora este vaso lleva detalles en oro en hojas en hojuelas de oro eso yo se los mostré en el vídeo cuando les mostré cómo hacer este tipo de vaso yo eso no lo voy a hacer en cámara pero lo que si les quiero mostrarles cómo aplicar la imagen ok en lo que la imagen se va a suavizando o se va soltando del cartoncito que trae yo voy a ir agregando el nombre el nombre ya lo tengo aquí ya cortado simplemente le voy a poner el papel de transferencia para transferirlo al vaso ahora que yo ya tengo ya el nombre que va en el vaso y simplemente se lo voy a agregar ahora para evitar que el que al aplicar resina este se levante yo les voy a mostrar este lo que yo hago para evitar de que se levante bueno lo que yo hago es aplicar un poco de calor al área donde pusimos el el nombre para este evitar de que se levante eso va a ayudar dándole calor va a ayudar a que se diera mejor al vaso y ahora si le pasan su dedo para este pegarlo al vaso con mucho cuidado no se vayan a quemar y ahora sí cuando le apliquemos resina no vamos a correr riesgo a que alguna parte del nombre se levante ahora este vaso ya tiene solamente una capa de resina este y es de 10 mililitros de resina la que tiene ahora lo que yo hago es poner mis dedos de de donde empieza el nombre a donde termina y así me guío a poner la imagen en la en el área de atrás del vaso y una vez de que ya está suelta la imagen voy a quitar lo que es el borde mojo el vaso un poco y transfiero la imagen de esta manera y la acomoda en donde yo quiero que quede y con una brochita de silicona la vamos a sacar el agua que se le acumula o que le queda en la parte de abajo así una vez que ya tenemos la imagen en donde la queremos vamos a pasar una servilleta para terminar de secarla igual con mucho cuidado porque la imagen no está bien adherida al vaso y no se nos vaya a mover ok aquí espero una hora a que la imagen seque bien y se adhiera bien al vaso y luego voy a aplicar lo que es el borde este también estoy utilizando el vinil igual que el vinil adhesivo igual que utilicen el nombre y una vez de que la imagen esté bien adherida al vaso le muestro cómo lo aplicó y bueno una vez de que ya la foto ya pasó más de una hora de que la agregue ya está bien seca ahora lo que yo voy a hacer es aplicarle el marco y lo único que hice fue poner un poquito de papel encerado en la parte de atrás para poderme guiar donde lo voy a poner y que no me vaya a dañar el vinilo que si es que me llegó a equivocar por ejemplo yo solo lo hago de esta manera lo voy a centrar en donde lo quiero ok ya lo tengo donde lo quiero ahora sí voy a retirar el papel encerado y vamos a pegar y bueno yo aquí yo ya le apliqué los detalles en oro recuerden que es el vídeo de cómo se hace este estilo de vaso lo tengo en el canal y recuerden que les dejaré en la cajita de información ahora ya está seco ahora lo que voy a hacer es aplicarle resina le voy a aplicar 10 mililitros de resina recuerden que siempre la resina se mezcla en partes iguales 5 de la parte a y 5 de la parte b una vez que ya aplicamos la resina hay que darle un poco de calor eso ayudará a disminuir las burbujas que se le hayan creado y también a que la resina se acomode mejor en el vaso y listo dejamos girar por tres horas después de tres horas pueden apagar el motor no es necesario dejarlo que esté mucho tiempo girando el motor y después de 12 horas que esté seco ya se puede tocar ahora si necesitan aplicar otra capa de resina es dejan pasar por lo menos unas seis horas después de que le aplicaron la primer capa de resina y después de ese tiempo pueden aplicar una segunda capa después de eso si aún se sienten grumos pueden lijar el vaso limpiar muy bien y luego después aplicar una tercera capa de resina eso sí es necesario y bueno aquí ya está el vaso ya terminado después de la capa de resina que les mostré le apliqué dos capas más antes de aplicar la última capa lije en estas áreas donde tiene las hojuelas de oro para que no se sintiera ningún bordecito así que lije y luego apliqué la última capa de resina recuerden que siempre les he dicho que aplicó 10 mililitros de resina por capa ok y así es como se ve así se ve de este lado con el nombre recuerden que este este tipo de vinil para evitar que se levante cuando le aplicamos resina aplíquenle un poquito de calor y verán que ya no van a tener problemas ya no se les va a levantar ningún pedacito igual si agregan un marco a una fotografía agrego un poco de calor para que no se vaya a levantar espero ya este vídeo les haya gustado si es así no olviden de regalarme un like recuerden que les dejaré enlistadas en la cajita de información todas mis redes sociales también si desean adquirir alguno de mis productos dejaré el link de mi tienda en la cajita de información gracias por ver mi vídeo y nos vemos hasta el siguiente